Mi mamá ya está harta de peinarme todos los días. No. No, más que admito, no has de irte a hacer el corte de pelo. Un corte, es así cortito que no más te quede. Ay, no. Vean los peinados que se avienta doña Amparo. ¿Quiere que yo implante moda, pero ya no voy a la primaria? ¿Así me lo vas a dejar el chorrito ese? Vean nomás. Hasta me quiere dejar los rolitos que daban arriba cuando estaba chiquita. Ay, no, miren eso. Hasta el pelo es rebelde suyo. ¿Qué es? ¿Trenza de qué? Trenza de dos acabado en molote. Acabado en molotito es el peinado. Peinado, o sea, quiero irme a mí y inseran para que mi mamá las vaya a peinar a su casa. Sí. Ay. ¿Qué dice, Ana? Que no, de peinadora no, quinquiti, me caiga un montón de trabajo y no. No quiere trabajar. No voy con bola. Mira la del molote perrona, ¿eh? Qué bueno. Ahí está. Y así quedó el peinado de hoy. Ahora ponme la fajita. Ay. ¿Qué te mandó? Dijimos que no íbamos a llorar. Ay, qué linda. Qué linda. Ay. Verdad, es que cuando yo me recupere yo no sé de quién se van a reír. Oh, no sé. Acabar.